Jugadora argentina crea polémica por ser fan de Cristiano Ronaldo. La delantera argentina Yamila Rodríguez se puso en boca de todos por tener tatuado el rostro de Cristiano Ronaldo. Las redes sociales se incendiaron tras el primer encuentro de Argentina contra Italia, en el que las europeas ganaron. Por favor, basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Escribió Rodríguez en Twitter. ¿Por qué Cristiano y no Messi? Como siempre la pregunta de todos, contestó la argentina en una entrevista publicada por la FIFA. Lo aprecio muchísimo como persona, jugador, porque se inspira más, se supera más día a día. Es mi ídolo y punto. ¿Qué te pareció esta información? Lee, escuche y comparte. Gracias. 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 Gracias.